El Zapato 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 el zapato, el zapato, el zapato, el zapato, quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner, quítate ya el zapato, vuélvetelo a poner, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato. Música El sabor impresionante, grupo Luque Popes Música El zapato, el zapato, el zapato, el zapato. Música El zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato. Música 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 El zapato, el zapato, el zapato, el zapato. Música 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 Música